En las familias que trabaja el programa a lo largo de todo el país, el 33% de los niños tenía anemia. Después de los 10 meses de trabajo inicial, cuando el programa hace una evaluación, porque es una cosa muy importante, el programa tiene una ejecución que se compromete a metas, nos comprometimos a metas para el año 2003 y 2014, y hoy podemos rendir cuentas a la ciudadanía de qué avanzamos en función de ese compromiso de metas, qué cosas cumplimos y qué cosas todavía nos quedan por hacer. Entonces, en el tema de la anemia, el 33% de los niños que comenzó trabajando Uruguay crece contigo, tenían anemia al inicio de la intervención. Hoy, después de 10 meses, ese porcentaje se redujo al 9. Las mamás embarazadas que trabaja el programa, al inicio del trabajo en la población, el 27% tenían niños que nacían con bajo peso al nacer, lo que se llama niños que nacen con menos de 2,5 kilos. Después de 10 meses de un año y medio, porque con las embarazadas trabajamos más tiempo, este indicador baja al 8%. El porcentaje de prematurez, que nuestra población, que es la más vulnerable, es muy alta, pero son indicadores que también atraviesan a todas las cifras nacionales que tiene nuestro país, esta población, que es la mayor vulnerabilidad, baja a cifras de prematurez, más baja que el promedio nacional. Las prácticas y las alteraciones del desarrollo infantil mejoran muchísimo. La desnutrición crónica, que en esta población era del 24%, en los niños menores de 2 años, mejora a menos del 18%. O sea, lo que nos demuestra es cómo estas familias con mucha vulnerabilidad, cuando uno acerca los servicios, cuando uno trabaja desde el hogar, porque lo que hacen los técnicos es que se introducen con la... Y una cosa muy importante es que el programa no tiene, no es obligatorio por la aceptación por parte de la familia, como la finalidad del programa es educativo y de fortalecer a las familias, es muy importante la aceptación por parte de las familias de trabajar en conjunto sin invadir la privacidad, porque cuando uno quiere ir deserrocando pautas culturales, precisa mucho de acuerdo. Entonces, nosotros no invadimos a las familias si les explicamos los objetivos del programa, que fortalecerlas a ellos en sus pautas de crianza por el impacto que eso tiene en el desarrollo de sus propios hijos.